¿Qué opinas de Frida? Frida, el binomio canino. O sea, creo que, o sea, la verdad es que por lo menos en verificado había una parte en la que lo único que nos mantenía bastante alegres y atentos era, o sea, yo tengo de fondo de pantalla a Frida, bueno, ahorita no se ve, pero, o sea, tengo a Frida, y realmente era una cosa que, o sea, era como estábamos todos tristes, así, mal comidos, comíamos pizza fría y Red Bull y café y todo, y lo único que nos hacía felices de pronto era, pues, los perritos con sus botitas, ¿no?, y sus dentitos y como escuchar a los binomios y ver como, ¿no?, por primera vez yo que soy amante de los gatos, dije, bueno, al final mi gato nunca me va a rescatar y un perrito sí, entonces esa es mi opinión, la verdad. O sea, y ahí la verdad es que por primera vez también dije, es verdad, el Estado sí estuvo ahí porque Frida es del binomio, Frida es de la Marina, y sí, ¿no?, que al final tuvimos que conseguirle croquetas a los perritos rescatistas de los topos japoneses que estaban en Tlalpan y botitas, había unas chavas que estaban cosiendo botitas porque se les rompían y entonces había que, que al final era como, bueno, mandan incluso los binomios del Estado, de la Marina, sin el equipo que necesitan, pero la verdad es que yo amé al perrito con botitas. Yo creo que es muy padre y muy significativo que de todos los héroes y heroínas anónimos, el que sí tuvo rostro y nombre estelar haya sido un perro, o sea, a mí me rebaja mucho el ego de ser humano, darnos cuenta de que lo que nos hizo, pues eso, identificar a el personaje que va a pasar a la historia, pues haya sido un perro, me, siento que nos bajan mucho las ínfulas y nos hace conectar, pues con otro, hasta con otros saberes, ¿no?, que están ahí en la naturaleza y con otras capacidades, y es una forma de conectar con lo natural, ¿no?, que no tuvo el desastre y que sí tiene la capacidad de la naturaleza. Yo creo que hay más bien, Miria, por la parte de la importancia del trabajo canino. Yo lo veo, digamos, yo a lo mejor lo veo con la visión rescatista y que trabajamos con perros, y lo valioso que es para sostener una unidad canina porque nos ayuda a encontrar mucho más rápido de lo que podemos hacerlo nosotros. A lo mejor si no se tiene una cámara térmica, se puede llegar con el perro y el perro te dice por dónde está, y por dónde no está. Entonces, claro, habría que darle la dimensión a cada caso y valorar no nomás Frida, sino que fueran, así como fue el héroe anónimo que fue el que salió de la calle y se puso a ayudar a cargar cascajo y después le dieron un casco, una playera, una casaca, lo que sea, otros que fueron héroes anónimos que estaban atrás de las computadoras, otros que fueron que nos estaban transportando personas, otros que éramos los que estábamos, el grupo de rescatistas. Aquí a lo mejor en vez de ponerle un nombre hubiera sido bueno resaltar la importancia de las unidades caninas y del trabajo que realizan los grupos de rescate o las fuerzas armadas, etcétera, con esos elementos. Lo que me llena de alegría es saber que hay personas junto con animales trabajando para salvar vidas. Lo que me da muchísimo asco es que luego se explota este perro para legitimar una institución que en muchas otras instancias viola derechos humanos sistemáticamente. Y que eso de repente nos va a dar una imagen positiva de la marina que ya es con la que nos quedamos y no lo tomo personal, pero esto de que ahora eso es lo que vamos a recordar del sismo del 17, una perra con un marino ahí al lado y esa es nuestra imagen de ser héroes, no. O sea, héroes fuimos todos, todos. Ya sea que hayamos levantado, dado un abrazo o lo que sea, o sea, de verdad. Para mí, o sea, está en eso, ¿no? O sea, creo que yo también tengo una estampita de Frida en mi computadora, ¿no? Pero lo veo mucho más allá de eso. No sé, creo que ya dije lo que tenía que decir. O sea, no podemos como tomar a Frida como at face value o por lo que es una perra que rescata vidas, ¿no? Hay mucho detrás de eso. ¿No? No.